Desde la Odontología Infantil del Hospital Vicente Salia Zanoja, estamos con nuestra superodontóloga y nos va a decir tres cosas importantes para evitar una cáriz. Primero, una buena higiene bucal, que el niño cepillemos tres veces al día, usemos hilo dental, enjuague bucal. Tenemos que también bajar el índice de azúcar y quitarle definitivamente lo que es chupeta, caramelo y estas cosas que el niño mastica. Y tercero, la alimentación fundamental. Démosle al niño más cosas ricas en fibra, en trigo, en frutas, ensaladas, proteínas para que esas cáriz se tarden o no vengan nunca. Así es. Y usted no olvide, prevención antes de curación. Visite a su odontólogo por lo menos dos veces al año para que tengamos una salud feliz. Visite a su odontóloga.